Gracias. Desde ayer lunes empezaron a cerrar las fronteras, cuándo se va a abrir, no sabemos y por la situación que está pasando del inmigrante, por como no hay personal americano, están cerradas las líneas. Ya el día lunes nos encontramos con el puerto completamente cerrado, de ambos lados. Se hablaba de la cuestión de los estudiantes que son de aquí, pero estudian en Estados Unidos, donde se otorgó un permiso para que ellos puedan estar yendo y viniendo sin ningún problema. Yo creo que a quien más le afecta en la cuestión de la economía es a nuestro vecino Puerto Peñasco, sin duda. ¡Gracias!